Los países de la Unión Europea, salvo Reino Unido, discutieron las bases de la declaración que aprobarán en Roma sobre el futuro del proyecto comunitario tras el Brexit que plantea privilegiar la opción de una Unión Europea que avance en la integración a distintas velocidades, pero sea indivisible. Los líderes comunitarios debatieron las ideas esbozadas por las instituciones encargadas de preparar la Cumbre de Roma del próximo 25 de marzo, donde se celebrará el 60 aniversario de la Unión. En particular hablaron de las menciones que el futuro texto hará los logros de la Unión, los nuevos retos y los ámbitos donde los países quieren concentrar sus esfuerzos. Sobre los pasos para lograr los objetivos para la próxima década, el documento menciona que la Unión Europea trabajará unida para promover el bien común, entendiendo que algunos pueden moverse más rápido y más lejos en algunas áreas. La mención hace referencia a la idea de una Europa a varias velocidades que defendieron el pasado 6 de marzo los líderes de Francia, Alemania, España e Italia para permitir sobrevivir al bloque comunitario en un momento en el que se ve debilitado por el Brexit y la fuerza de los populismos.